luego de tres meses de intensa labor concluyó el movimiento de tierra de la presa conocida como el hospital o tranque de la agua ubicada en las proximidades del poblado julio antonio mella se trata de una obra muy importante porque está vinculada a la producción de alimentos y particularmente a la siembra de arroz en una zona donde existen varios productores de avanzada estas imágenes fueron tomadas en los momentos en que prácticamente se iniciaba el tranque principal de la presa su ejecución estuvo a cargo de una brigada perteneciente a la empresa constructora integral de matanzas hoy se debe entrar la obra realmente no fue un poco difícil porque caemos en meses de agua hemos pasado tres meses haciendo la obra y realmente ya al final ya la concluimos y ya hoy damos el visto bueno que eso sería para el arroz para todas las cosas que van a hacer aquí en la isla antes de dar por terminado el movimiento de tierra fue necesario construir un muro para evitar el escape del agua para construir ese modelo carrera tiene alrededor de siete metros de altura se te lo acaba por el 25 centímetros dando la compactación adecuada porque es una silla a ver que que es buena porque realmente se dan que el agua lo van a dejarle su compactación y todo lo que está establecido para que todo salga bien la brigada de constructores más danceros está integrada por 11 trabajadores cuya actitud en el cumplimiento de la misión que le dieron ha sido excelente no han felicitado porque ya llevamos casi alrededor de tres meses hemos renunciado el pase para poder terminar la obra porque yo sé que es una obra importante aquí en la isla y hay que terminarla y entonces que tú podrías decirle a los campesinos de allá de la zona bueno que ya que con este tranque de que se hizo realmente va a tener agua y puede separar arroz no solamente arroz puede separar otras cosas en definitiva puede sembrar el alimento aquí para la isla los constructores matanceros concluyeron el movimiento de tierra de esta presa pero no se retiran de la isla la reparación de los estanques de la agricultura espera por ellos dagoberto consuegra y la visión